HAN TENIDO QUE PASAR DOS AÑOS PARA TENER DE NUEVO UN BATTLEFIEL EN NUESTRAS MANOS. UN TIEMPO EN EL QUE SUS CREADORES, EL ESTUDIO SUECO DICE, NO HA DEJADO DE LANZAR CONTINUAS EXPANSIONES Y CONTENIDOS PARA EL TODOPODEROSO MULTIJUGADOR DE SU TERCERA PARTE. BATTLEFIEL 4 ES UN NUEVO LOGRO PARA LA SAGA, YA QUE SUPONE LA ÚLTIMA PUESTA A PUNTO EN PLAYSTATION 3 Y XBOX 360, MIENTRAS QUE LOGRA UNAS EXCELENTES VERSIONES TANTO EN PC COMO EN LA NUEVA GENERACIÓN. TODO GRACIAS AL NUEVO MOTOR FROSTBITE 3, QUE HACE TANTO DE LA CAMPAÑA COMO DEL MULTIJUGADOR UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE ESPECTACULAR. COMO EN TODO SHOOTER DE GUERRA, LA CAMPAÑA DEL JUEGO HA IDO PERDIENDO IMPORTANCIA, CONVIRTIENDO SE EN UN MERO CALENTAMIENTO PARA LA EXPERIENCIA ONLINE. EN ESTA OCASIÓN ENCONTRAREMOS UN CONFLICTO EN EL QUE UN GOLPE DE ESTADO EN CHINA PONDRÁ LA TENSIÓN POLÍTICA A FLOR DE PIEL CON UN POCO DE AYUDA DE LOS RUSOS. LA CAMPAÑA SUPONE UN MOMENTO IDEAL PARA MOSTRAR EL PODERÍO VISUAL DE BATTLEFIL 4, CON UNA GRAN RENDERIZACIÓN FACIAL PARA LOS PROTAGONISTAS Y UN EXCELENTE RENDIMIENTO EN LA ILUMINACIÓN Y LAS TEXTURAS DEL ESCENARIO. EN LO JUGABLE DESTACAN LAS ESCENAS MARÍTIMAS QUE VIENEN A SUSTITUIR A LAS AÉREAS, EN LO QUE SUPONE UN CONJUNTO MUCHO MÁS CENTRADO EN UNA MISMA LOCALIZACIÓN. NO VEREMOS SALTOS ENTRE PERSONAJES NI VIAJES POR TODO EL MUNDO, CON ESCENARIOS MUCHO MÁS ABIERTOS Y PARECIDOS A LA GUERRA ONLINE MARCA DE LA CASA. EN GENERAL LA CAMPAÑA TIENE SUS MOMENTOS Y PRESENTA ALGUNAS NOVEDADES COMO LOS PRISMÁTICOS O LA POSIBILIDAD DE MARCAR A LOS ENEMIGOS EN PANTALLA, PERO PECA DE FALTA DE RITMO Y EN ALGUNAS OCASIONES NOS SENTIMOS ALGO DESCONECTADOS CON LOS OBJETIVOS DEBIDO A LA FALTA DE IMPLICACIÓN CON LA HISTORIA Y LOS PERSONAJES. COMO MERO CALENTAMIENTO QUE SUPONE, PRONTO SALTAREMOS AL MULTIJUGADOR PARA VIVIR LA VERDADERA EXPERIENCIA BATTLEFIELD. AQUÍ ES DONDE EL JUEGO LO BORDA. SUS MODOS TRADICIONALES SIGUEN ESTANDO A UN NIVEL IMPRESIONANTE, CON EL DE CONQUISTA POR BANDERA PARA 64 JUGADORES EN PANTALLA TANTO EN PC COMO EN CONSOLAS DE NUEVA GENERACIÓN. LA NUEVA CARACTERÍSTICA LLAMADA LEVOLUSION NO ES SOLO IMPACTANTE VISUALMENTE, SINO QUE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA A NIVEL JUGABLE SI SABEMOS USARLA A NUESTRO FAVOR. GRACIAS A ESTO, PODREMOS DESTROZAR LITERALMENTE TODO EL ESCENARIO, DESTACANDO LOS GRANDES EVENTOS DE CADA MAPA. UN RASCACIELOS QUE SE CAE, UNA TORMENTA CON UN BARCO QUE ENCALLA, UNA PRESA QUE SE DERRUMBA, UNA ZONA INUNDADA... TODOS ESTOS ELEMENTOS AFFECTARÁN A NUESTRO TIPO DE JUEGO Y PUEDEN RESULTAR UNA VENTAJA O UN INCONVENIENTE DURANTE LA PARTIDA. EL RESTO DE MODOS CONOCIDOS COMO ASALTO, TODOS CONTRA TODOS O DOMINACIÓN SIGUEN RALLANDO A BUEN NIVEL, AUNQUE HEMOS ECHADO EN FALTA ALGO MÁS DE TENSIÓN EN EL PRIMERO, COMO ESE ESPECTACULAR MAPA DE OPERACIÓN METRO EN BATTLEFIELD 3. A ELLOS SE LE UNEN DOS NUEVOS MODOS, ERRADICACIÓN, DONDE TENDREMOS QUE LLEVAR UNA BOMBA COMPARTIDA POR LOS DOS EQUIPOS A LAS BASES RIVALES, Y DESACTIVACIÓN, UNO DONDE NO PODREMOS REAPARECER Y QUE SE INSPIRA MUCHO EN MODOS CLÁSICOS COMO COUNTER STRIKE O EL MÁS RECIENTE BUSCAR Y DESTRUIR DE CALL OF DUTY. GRACIAS A ELLOS, BATTLEFIELD 4 CONTRARRESTA UNA DE LAS MAYORES PEGAS QUE PODÍAMOS ACHACARLE A SU TERCERA ENTREGA, LA FALTA DE MODOS COMPARADO CON OTROS JUEGOS. EL APARTADO VISUAL ES UNO DE LOS MÁS IMPACTANTES DE LO QUE LLEVAMOS DE AÑO, Y NO ES PARA MENOS. EL TÍTULO DEMUESTRA TODO SU PODERÍO EN LAS VERSIONES DE PC Y RESULTA SER TAMBIÉN UNA GRAN SORPRESA EN LAS CONSOLAS DE NUEVA GENERACIÓN. LO MEJOR DE ELLO ES QUE EN ESTAS PLATAFORMAS SE MANTIENE LA FLUIDAD DE LOS 60 FRAMES POR SEGUNDO, DANDO LA SUAVIDAD QUE LA EXPERIENCIA NECESITA. LO MALO ES QUE TANTO PS4 COMO XBOX ONE NO LLEGAN AL ESTÁNDAR DE LOS 1080 PIXELS. SIN EMBARGO UN BUEN TRABAJO CON LAS TEXTURAS, LA ILUMINACIÓN, LA DISTANCIA DE DIBUJADO E INCLUSO ESOS DIENTES DE SIERRA CON LOS QUE TANTO NOS HEMOS CORTADO ESTA GENERACIÓN, SON UN BUEN ENTRANTE PARA COMENZAR LA NUEVA GENERACIÓN. SORPRENDENTEMENTE, LAS VERSIONES DE PLAYSTATION 3 Y XBOX 360 REALIZAN TAMBIÉN UN BUEN TRABAJO EN LO TÉCNICO. OBVIAMENTE AL COMPARARLAS CON SUS HERMANAS MAYORES SALEN ALGO MAL PARADAS, PERO SI NO TIENES OTRA FORMA DE JUGAR A BATTLEFIELD SON MUY RECOMENDABLES. ADEMÁS, SI MÁS ADELANTE DECIDES PASARTE A LAS NUEVAS CONSOLAS, PODRÁS MANTENER TU NIVEL Y ESTADÍSTICAS. ENTRE AMBAS CONSOLAS ENCONTRAMOS POCAS DIFERENCIAS, CON ALGUNAS TEXTURAS QUE PARECEN TARDAR MÁS EN CARGAR EN XBOX 360. MÁS INCÓMODO SE NOS ANTOJAN LOS 30 FRAMES POR SEGUNDO COMO TOPE, QUE RESTA LA SUAVIDAD QUE NECESITA SU MODO MULTIJUGADOR. NO PODEMOS OLVIDARNOS DEL ASPECTO SONORO, DONDE DAIS SIEMPRE HA REALIZADO UN TRABAJO EXCEPCIONAL. LA BANDA SONORA ES SENCILLA Y APARECE EN POCAS OCASIONES, PERO CUANDO LO HACE SUELE SER LA PROTAGONISTA. TODOS LOS EFECTOS DE LAS ARMAS Y VEHÍCULOS ESTÁN CUIDADOS AL EXTREMO, Y ES UNA GOZADA DISPARAR UN RIFLE DE FRANCOTIRADOR Y ESCUCHAR COMO LA BALA RETUMBA POR TODO EL ESCENARIO. EN CUANTO AL DOBLAJE, EL JUEGO LLEGA CON VOCES EN ESPAÑOL BASTANTE ACORDES A SUS PERSONAJES PERO SIN ALARDES. AUNQUE SIEMPRE PODEMOS PONER EL JUEGO EN SU IDIOMA ORIGINAL. AH, Y SE NOS OLVIDABA MENCIONAR EL PAPEL DE IMANOL ARIAS COMO COMANDANTE DE LA USS VALQUIRIE. AQUÍ LO TENÉIS. CONVENCIÓ A MUCHOS DE QUE NOSOTROS MATAMOS A MR. J. SI LA OPERACIÓN SALIESE MAL, CHAN LO TENDÍA MUY FÁCIL PARA DIRIGIR TODESA IRA. TODO ESE ODIO SOBRE ALGO REAL. SERÁ LA GUERRA. BATTLEFIELD IV ES UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA. TANTO SI YA TE ES CONOCIDA LA SERIE COMO SI ERES NUEVO EN ESTO, LAS HORAS QUE INVERTIRÁS EN LA PARTE MULTIJUGADOR SERÁN TANTAS, QUE LLEGARÁS A OLVIDARTE DE MUCHOS OTROS JUEGOS. CIERTO ES QUE NO ENCONTRAMOS UNA EVOLUCIÓN TAN FUERTE COMO LA QUE SUPUSO SU TERCERA ENTREGA. PERO TANTO LOS NUEVOS MAPAS COMO MODOS UNIDO A LA ESPECTACULARIDAD DEL EVOLUTION, HARÁN QUE CADA NUEVA PARTIDA SIGA SIENDO TAN SORPRENDENTE COMO LA PRIMERA. TODO UN HITO PARA UNO DE LOS JUEGOS MÁS IMPORTANTES DEL AÑO. TODO UNO DE LOS JUEGOS.